Mucho esfuerzo, mucho, no sé, desde muy chiquito que peleo por esto, tenía la ilusión y bueno, que se ve el título, se conoce un año increíble. ¿La miraje? ¿Qué pensás? Nada, todo el esfuerzo que hice es muy chiquito para esto, que se haya dado esta forma, para ganar contra Flamengo, Copa Internacional en este club, con la historia que tiene, para nosotros es algo muy emocionante y bueno, como te decía, es el esfuerzo que veníamos haciendo. Para vos culmina el año tremendo, volviste a las canchas, o sea, pero volviste, digamos, firmemente con más partidos, con holland, volviste al gol. Y encima te toca entrar ahora, ¿qué pensaste? A ver, me tocó entrar acá en el primer tiempo, como se dio todo, lamentablemente por la elección de Martín, bueno, me tocó, tengo una oportunidad, traté de aprovecharla, hacía un esfuerzo por el equipo, que bueno, sabíamos que teníamos ya la ventaja y bueno, teníamos que defender eso. Ah, increíble, un año hermoso, pude recuperar la elección, pude volver a jugar, como bien decías vos, tenés continuidad, que bueno, es lo que buscabas, bueno, perdonarlo con un título es impresionante. ¿Y otra cosa fuiste papá? Sí, fui papá, que ese, bueno, creo que es el mejor título que tuve, un mes tiene Milena y bueno, un mes más tarde ahora, bueno, se me da esta alegría, así que bueno, se arregla el año de la mejor manera, ahora ya está, descansar, disfrutar y volver a casa un poco, para la familia también. Y esa para ellos. Lucas, ¿qué me fue lo mejor en el 2020 de la Copa Nacional Americana? Sí, bueno, ustedes que están en el día a día con nosotros, que saben lo que hiciste el grupo, saben de la unión y compromiso que tenían, estos jugadores con la institución, las ganas que pusimos, yo decía antes para mí, este plantel más que compañeros son amigos, disfrutamos mucho en el día a día, después también fue un juego, la personalidad, creo que el equipo juega bien, encontré una identidad de juego y bueno, y demostró coraje para venir a jugar a este tipo de estadios durante toda la Copa y contra los rivales importantes. Hubo momentos claves en el partido, la tajada de campaña, el primer tiempo, el penal, que vino el momento justo, ¿no? Porque era tal vez el momento de usarlo. Sí, seguro, seguro, creo que en una Copa siempre hay momentos graves, en un momento que la va a pasar mal, en un momento que hay que sufrir, pero bueno, siempre, siempre, nunca va a ganar una Copa tranquilo o algún título tranquilo, siempre en algún momento la va a tener que pasar mal y bueno, es un momento que tienen que aparecer los jugadores de jerarquía, que creo que el equipo mostró que los tiene. ¿Se puede soñar con la Copa Libertadores ahora? Sí, ¿por qué no? Porque no, el equipo, esta no era una Copa fácil, la Copa, rivales de mucha historia, si más lejos estaba también el campeón de Brasil, Flamengo con la historia que tiene. ¿Difícil jugar en el Maracaná? Sí, sí, obviamente, había mucha presión también antes del partido, el nerviosismo lógico de jugar en un estadio, sí, con toda la gente de ellos, si bien nosotros tuvimos mucha gente que nos vino a apoyar, que nos alentó todo el partido, la verdad que se genera un clima un poco hostil, pero bueno, hay que tratar de mantener la calma, la tranquilidad y tratar de hacer nuestro juego. Por el momento no se hace tan claro también, porque bueno, el nerviosismo está, pero lo importante es que se puede mantener la ventaja. Gracias, muchachos.